La que quiera madrón, yo vaya a la sierra, a Yolén Morena, vaya a la sierra. La que quiera madrón, yo vaya a la sierra, a Yolén Morena, la madrón quiera. La que quiera madrón, yo vaya a la sierra. La que quiera madrón, yo vaya a la sierra. La que quiera madrón, yo vaya a la sierra. ¡Gracias! ... ...